Porque seguimos avanzando, gracias a Dios Óyelo bien, chiquita Dorados de América Tengo una vecinita, que ella es bien picocita Cuando exhibe su merca, ella está amargadita Tengo una vecinita, que ella es bien picocita Cuando exhibe su merca, ella está amargadita Me diga de la gente, porque tiene platita Así es mi vecinita, tiene buena merquita Se diga de la gente, porque tiene platita Así es mi vecinita, tiene buena merquita Así es mi vecinita, tiene buena merquita Tiene prestamista, se pone posecita Así es mi vecinita, se pasó de conchuguita Se sobrepasó de deudas, paga con su lotecito Así es mi vecinita, tiene buena merquita Tiene prestamista, se pone posecita Así es mi vecinita, tiene buena merquita Tiene prestamista, se pone posecita ¡Qué vecinita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué vecinita por la chula! ¡Qué vecinita por la chula! Sabes dinero,prime,pero con su lote que se lo paga Tenga cuidado con la vecinita No les va a echar ojito Así, 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 chulita Tengo una vecinita, ella es mi apicosita Cuando exhibe su merca, ella está amargadita Tengo una vecinita, ella es mi apicosita Cuando exhibe su merca, ella está amargadita Se pica de la gente, porque tiene platita Así es mi vecinita, tiene buena merquita Se pica de la gente, porque tiene platita Así es mi vecinita, tiene buena merquita Así es mi vecinita, tiene buena merquita Tiene prestamista, se ponen posecitas Así es mi vecinita, se pasó de conchudita Se sobrepasó de deudas, pagamos un lotecito Así es mi vecinita, tiene buena merquita Tiene prestamista, se ponen posecitas Así es mi vecinita, tiene buena merquita Tiene prestamista, se ponen posecitas Así es mi vecinita, por no pagar la deuda Tiene prestamista, con su lote ya lo pagó Así es mi vecinita, por no pagar la deuda Tiene prestamista, con su lote ya lo pagó Así es mi vecinita, por no pagar la deuda Tiene prestamista, con su lote ya lo pagó Así es mi vecinita, por no pagar la deuda Tiene prestamista, con su lote ya lo pagó ¡Suscríbete al canal!